Música Muy buenas chicos y chicas, soy Graves y estamos en un nuevo episodio de Split Second Y bueno, como veis la última carrera fue de las mejores que corrí hasta ahora en la temporada Y bueno, toca un nuevo modo de juego, me voy a elegir el mismo coche que me he elegido hasta ahora Y creo que este modo de juego, vale, no lo he jugado todavía Pero creo que es el que dije en un principio hace ya muchos capítulos Que es el del helicóptero, el mismo que te va lanzando misiles Nada más que ahora tú se los tienes que devolver, vale, y tienes que destruir ese helicóptero Y nada, creo que va a estar bastante entretenida Me imagino que por ser la primera vez que juegue a este modo de juego va a ser facilillo Y luego ya se va a ir complicando según vaya jugando más a este modo de juego Pero bueno, vamos a ver, no he leído la descripción pero sí Creo que es eso porque no hay otro modo de juego de helicóptero Y lo vi hace ya tiempo, sí, vale Eliminar helicóptero tan pronto como puedas para ganar, vale O sea, tengo tiempo como veis para eliminar helicóptero y para quedar primero Odio el tiempo pero bueno Esquiva misiles y vale Sí, que derrape para conseguir y pulsar para devolver los misiles Vale, me imagino que serán como los poderes como veis Voy a intentar rellenar las tres barritas para lanzar Ahí vemos, vamos a lanzar el poder Vale, ya he lanzado un poder como veis Nada más que, vale, sí le he dado Y arriba está como la vida, ¿no? El poder que tiene el helicóptero Pero creo que me voy a reservar las tres barritas Y no voy a ir lanzando las barritas azules porque no tiene ningún sentido Voy a intentar conseguir hasta la barrita roja Y a partir de ahí ya le lanzo el poder Y como veis, no sé si os lo he explicado antes Bueno, qué cantidad de misiles me está mandando ahora Vale, ahí estamos Le lanzo el poder fuerte otra vez Bueno, no sé qué os iba a decir Vale, de momento vamos bien Porque me queda un minuto y diez todavía Ah, bueno, lo que os iba a decir es que si pasas más cerca de los misiles Te dan más puntos, ¿no? Se te rellenan más rápido las barritas Como siempre, ¿no? Uf, ese casi me lo como Dios, tuerce Me había quedado pegado a la pared Y no sé si me va a dar tiempo Porque creo que en dos misiles le mato, creo, ¿eh? Vamos a lanzarle el poder fuerte ahora Ahí estamos ¿Y qué le va a quedar de vida? Uf, no sé si en uno más se lo voy a... Me lo voy a cargar Y queda poco ya, ¿eh? Queda poco tiempo No sé si me dará tiempo Uf, uf, 40 segundos Menos de 40 segundos Estoy pasando todo lo cerca que puedo de los misiles Para intentar conseguir el poder fuerte Pero creo que sí Que con un poder fuerte ya le gano No estoy muy seguro Uf, como se me destruye el coche Vale, ahora ya a la siguiente que me salga Vale, ahí estamos Le lanzo el misil siguiente Y a ver... Vale, perfecto Bueno, no ha sido muy difícil Como he dicho al principio Pero ya verás cuando juegue la próxima vez Este modo de juego Va a ser bastante complicado Como siempre ha pasado Y nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, si os ha gustado Y le dais a like Me vais a ayudar un montón Porque, bueno Sabéis que cada uno de vuestros likes Me ayuda un montón Si comentáis el vídeo Voy a intentar responder a todos Y nada Espero no haberos aburrido Y os espero en el próximo episodio Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!